Sobre las ragas que iban a escuchar se les dijo que en la tradición se cree que los dioses lloran si son torpemente interpretadas en el mundo de los hombres, y que es peligroso hacer sonar una fuera de su hora o de su estación. Porque la raga crea estados de ánimo que tinien y conmueven el corazón de los seres humanos y los animales, ya que cada sonido está asociado a un sentimiento básico. Y estas escalas melódicas que iban a escuchar, Manoj las iba a alternar entre la música indostaní, del norte de la India, y la escuela carnática, a la que él pertenecía. Para que pudieran distinguir el paso de un chakra a otro, a través de estos cambios apreciables que guiarían al unísono sus corazones, las ragas Vupali, o Bhaktis de la devoción, y la raga Keravami, la número 21 de las 72 ragas de la escuela carnática.